Daros las gracias a vosotros por esta invitación, que siempre es un placer poder aportar un poco de mí a este mundo del culturismo, sobre todo que ahora está en Aguje y que siempre me gusta dar mi granito de arena, tanto a nivel profesional como también mis vivencias y mi experiencia. Y creo que es muy importante que se realicen charlas con valor, ¿vale? Para todas aquellas personas que se inician y que nos siguen, pues que también cojan un poco de nosotros y que, bueno, que puedan aprender lo más posible y también que tengan un poco referente a gente que, bueno, vienen haciendo las cosas bien y que puedan, pues, tener un guía, ¿no? Que creo que hay mucha información en redes sociales y en internet y que muchas veces hay que contrastar lo que sí que de verdad es bueno o, bueno, o no sirve, ¿no? Entonces creo que es importante que, sobre todo la gente que estamos a un nivel profesional, o gente que nos dedicamos a esto de lleno, que podamos aportar lo mejor hacia estas personas que se inician y, sobre todo, pues también la gente que nos sigue y que día a día nos dan su apoyo y que gracias a ellos, por ejemplo, pues estamos aquí en esta entrevista o estamos con las marcas que nos patrocinan o podemos llegar a otros sitios gracias a estas personas, pues gracias a su aporte con los cupones que ofrecemos nosotros, las marcas, ¿no? Y demás, o también las asesorías que realizamos. Pues muchas gracias, Marcos. La verdad es que sí, el mensaje tiene que ser siempre positivo, como tú nos acabas de decir. Vamos a conocerte un poco. Tú eres atleta profesional de Memphis, ¿verdad? Así es. Hace dos años, en 2021, me proclamé aquí en España, en Alicante, uno de los eventos que realiza Emilio, específicamente en el EMPRO, que creo que era el primer año que se realizaba, uno de los primeros, y la verdad que ya venía arrastrando varios campeonatos estando ahí en un top 3, en campeonatos internacionales, en Pro Qualifier, y al final se dio ahí. Fue el día oportuno, fui mejorando lo que me pedían los jueces, que en cada campeonato iba recogiendo el feedback, y la verdad que se dio ahí, creo que se alinearon los astros, porque la verdad que salí espectacular, muy contento con la puesta a punto de ese día, y conseguimos la tarjeta profesional. La verdad es que tienes un auténtico fisicazo, y además un físico ideal para la categoría Memphisic. En estos dos años que llevas de profesional, ¿cuántos Pro Show has disputado? Pues el primer año me preparé, después de ganar la tarjeta para el europeo, tradice sobre ese campeonato, porque luego el campeonato que se realiza este fin de semana, en Rumanía, fui a competir, pero por adversidades meteorológicas no pudimos despegar el avión, o sea, no salió el avión, de aquí de Valencia, la verdad que fue un gran chasco, porque me preparé a conciencia para ese campeonato, y tenía muchísimas ganas de ir, pero hubo un fin de semana que no había llovido en Valencia en todo el año, y toda la lluvia de ese año cayó, en este fin de semana justamente que se realiza el campeonato de Rumanía, y nos tocó quedarnos aquí, en el aeropuerto de Valencia. Yo y más compañeros, o sea que fue imposible. Entonces eso fue el año pasado, y este año he competido en tres campeonatos. Sí, y qué tal resultado, he visto que pudiste competir en ese show tan bonito que hay en Portugal, ¿no?, en el Torino. Sí, para mí precioso. La verdad que de todos los que he competido, diría que ese es el más bonito, y un nivel espectacular de compañeros, y la verdad que fue muy bonito y un día muy especial, que la verdad que estuve en un top 10, que hice una novena plaza, con compañeros que habían pisado en la Olimpia, y la verdad que espectacular. O sea, diría que el más bonito desde ese momento. Con esa tarima, ¿no?, que va desde abajo, que sube y va dando vueltas, ¿no?, eso es espectacular. Es espectacular, la verdad que sí. La verdad que te sientes ahí especial. Parece que estás, vamos, casi rozando la Olimpia. Pero sí, la verdad que te diría, bueno, está calificado, digamos, como uno de los eventos más complicados a nivel europeo. Y la verdad que sí, porque cubren muchos atletas de mucho nivel, como he dicho. Hay muchas marcas y muchos ojos mirando ese campeonato ese día. Y la verdad que para mí, diría, bueno, de hecho, uno de los campeonatos más bonitos. Bueno, es que tu categoría, la de Memphis, profesional, yo creo que es la que más atletas tiene, ¿eh? Sí, ahora mismo Memphisic y Classic. Physics, te diría que cuando vamos a los eventos es donde más atletas se ven. Son las dos categorías que están más en auge. Memphisic ya ha pasado un poquito como un segundo lugar, ya que Classic ahora tiene un mayor nombre también. Tiene bastante apogeo, tanto a nivel de atletas como en redes sociales. Está dando mucho bombo, categoría. Y bueno, la verdad que se ve en los campeonatos, hay muchísimo nivel, muchísimo, muchísimo, en esa categoría también. Y hay mucho, mucho nombre también de atletas, sí, bastante nivel. Bueno, yo, mira, yo te diría que el Classic, sí, para el tema de, digamos, los aficionados, puede que sea una categoría que tira mucho. Pero a nivel de atletas federados profesionales, yo creo que Memphisic tiene más, ¿eh? A ver, la categoría Memphisic, como he dicho, ha tenido mucho, mucho, mucho apogeo. También ha sido una categoría que, bueno, que ha gustado mucho a la gente. Y que, como dicen, pues bueno, también es como más sencillo llegar a ello, ¿no? Porque como que tiene menos trabajo, pero porque no se trabaja el tren inferior, entre comillas, ¿vale? Pero todas las categorías. O sea, que al final llegar a nivel profesional es complicado. A lo mejor, a día de hoy, sí que es verdad que a lo mejor es un poco más sencillo por la cantidad de tarjetas Procard o las posibilidades que hay para llegar a ellas. Sí, para mi parecer creo que demasiadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que tanto en Men's como en Classic, te diría que donde más atletas se ven. En Men's se ven mucho, pero es que en Classic, yo en los campeonatos que he ido, te diría que lo mínimo mínimo que he visto han sido, cuando los 30 atletas, casi seguro 20 largos, ¿eh? Sí. Eso que acabas de decir me parece muy interesante. ¿Crees que se están dando demasiadas tarjetas profesionales? Sí. Cuéntame, cuéntame, ¿por qué? Pues a ver, anteriormente, yo cuando empecé a competir, yo tenía a los profesionales, pues te hablaría, pues, ¿de quién? De Jordi Zafra, de Raúl Carrasco, gente que veía que habían pisado el Olimpio o gente que estaban ahí, ¿no? En aquel entonces, este tipo de atletas lo habían conseguido, a lo mejor, siendo primero del mundo en un campeonato o un campeonato, vamos, súper rebuscado, donde daban en un europeo, daban en una tarjeta profesional, ahora mismo, en cualquier campeonato, haces un regional, puedes ir a un pro qualifier y puedes optar a una tarjeta o a tres. Creo que eso ha perdido un poquito el aliciente del, o el, la especialidad, la especialidad de ser profesional, ¿no? Porque a día de hoy, pues, ves a más profesionales que antes, ¿no? Yo siempre digo, ¿vale? Y lo digo humildemente, que yo me considero aún un amateur con nivel, ¿vale? Aunque la gente me diga que tengo cuerpo de profesional y demás, sí, pero pienso que la gente que de verdad es profesional, profesional, son la gente que están en el Olimpia viviendo por y para ello todos los días para competir en ese día, ¿vale? Entonces, pues sí, creo que hay demasiadas tarjetas para la hora de, a lo largo del año y que creo que reducir un poco el nivel, o sea, que hubiesen menos tarjetas, menos campeonatos, ¿vale? Pro qualifier, pues a lo mejor daría más caché a la gente profesional, ¿no? Pero bueno, al final también es otra controversia, ¿no? Que también se habla que al final la NPC es una empresa y tienen que mirar también por su beneficio, es algo normal y que veo lógico, porque al final cuanto más tarjetas, más atletas van a traer a sus eventos y al final también a ellos les beneficia y con contrapartida también los beneficia también a la gente que somos profesional porque hace que haya más eventos profesionales y que haya mayores premios también, ¿no? También al final es una rueda. Sí, yo la verdad es que pienso, pienso, tu teoría es bastante acertada, pero también creo que da mucho juego esto, que haya muchos campeonatos profesionales, muchas tarjetas, pero como tú dices, cuando Paco Bautista, por ejemplo, fue profesional, tuvo que ganar un Mundial o tienes que ganar un europeo súper, súper complicado. Hoy en día no. Yo creo que la verdad es que ha mejorado mucho el fitness y con Emilio Martínez, los eventos que traen, al final disfrutamos todo. ¿Cuánto tiempo, vamos a hablar un poco de ti personalmente, Marcos, cuánto tiempo llevas entrenando en el mundo del culturismo? Pues a ver, esto es algo que también en otras entrevistas, en otros podcasts que también he realizado y la gente que me sigue lo sabe. Yo he entrenado desde bien pequeño, siempre he estado ligado al mundo del gimnasio, al mundo del culturismo, porque en mi casa lo he vivido por parte de mi padre, que también a día de hoy sigue entrenando, ya a menos escala. Además, tengo algún vídeo en Instagram, creo que he estado entrenando con mi padre, que estaré ayudando. Pero bueno, siempre he estado ligado. Anteriormente he realizado otros deportes, donde también tenía que hacer práctica del gimnasio como suplemento. Y el último deporte que realicé, que me ligó tanto al gimnasio y de ahí ya di el salto al gimnasio, fue el ciclismo. Estuve muy ligado al ciclismo de élite y el gimnasio lo utilizaba sobre todo para dar una base, tanto en el tren inferior como en la parte del tren superior. Pero obviamente no estaba enfocado a un trabajo de hipertrofia, sino un trabajo más de fuerza explosiva o fuerza resistencia. Entonces, por una o por otras, fui decantándome por el mundo del culturismo, ya que obviamente era algo que siempre me había gustado también, los cuerpos grandes. Era totalmente lo contrario a lo que venía haciendo, porque obviamente para el ciclismo tenía que estar muy fino. Tenía que tener mucha fuerza, mover muchos vatos encima de la bicicleta, pero tenía que estar muy fino. Pero era algo que con el paso del tiempo me fue gustando más y fui dejando ese deporte o esa disciplina de lado, que a día de hoy me sigue encantando. Pero que obviamente, pues, pesando lo que he pasado ahora mismo, me es imposible subir una bicicleta. Pero lo veo de lejos, veo compañeros y para mí es el deporte que llevo dentro del corazón, porque siempre me ha gustado. Pero el culturismo lo vivo como un fanático, porque me encanta, moriría entrenando, y entrenando de lleno, 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 para competir, pues, podríamos hablar de en torno ya a siete años o ocho años, enfocado a la hipertrofia. Sí, actualmente, bueno, todo este tiempo estaba con un preparador, con otro preparador, y desde hace poco, pues, di inicio con un preparador nuevo, que aún, pues, bueno, no di nombre de él en redes sociales ni nada, porque, bueno, tampoco llevamos mucho tiempo trabajando. Pero sí, estoy con un preparador de bastante renombre y la verdad que estoy muy contento con el trabajo que venimos haciendo después de la última competición. Y, y nada, ayer mismo me hice la última analítica de control para ver cómo está todo, y si está todo bien, pues, daremos inicio a una etapa de volumen, con todo lo que conlleva, y la verdad que con muchas ganas de ver resultados nuevos, porque la verdad que estoy súper contento con lo que, con lo que venimos haciendo este mes. Pero nos vamos a quedar con las ganas de saber quién es el preparador, Marco. Seguro que lo conocéis. Seguro que lo conocéis. Seguro, seguro que sí. Bueno, cuéntame, nos viene el 2024, quieres hacer una buena season, ¿qué tenemos planeado para el año que viene? Bueno, la verdad que para el año que viene es algo que para mí está muy en el aire, y que es una de las cosas que hablaba con mi preparador actual, porque ahora mismo nos vemos un poquito en la quesitura que en mes nos han puesto la talla peso, y es algo que a mí, por ejemplo, me afecta, ¿vale?, porque tengo que bajar mucho de peso para poder dar el peso que tengo que dar, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en torno a 106 kilos, para unos 78 kilos que mido, y en competición estoy saliendo entre 96 y 97 kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en talla peso ahora mismo puedo dar el día del pesaje 94,8, ¿vale? Entonces es algo que a mí me tiene un poco ahí entre la espada y la pared, ¿vale?, porque es algo que tengo que llevar muy controlado con la comida, tengo que estar muy controlado con el entrenamiento, y tengo que estar llevándolo todo muy al dedo, que ahora obviamente es un poco más de relax, digamos, aún así lo llevamos todo muy controlado, pero sí que es verdad que no puedo pasarme, porque si me paso son kilos extra que después me los voy a tener que quitar y no me van a servir para nada, ¿no? Entonces, obviamente, el trabajo va muy enfocar el entrenamiento a los puntos que tengo que mejorar para que esos kilos que queremos meter o esa mejora vaya al sitio donde tiene que ir y no vaya a otros puntos donde tienen que ir, ¿vale? Está muy el entrenamiento, muy, muy, muy detallado, y luego también, pues, el tema, como digo, el peso, el peso es algo que me tiene un poco ahí, entonces, de momento voy a observar un poco cómo va pasando, cómo comienza el año, ¿vale? Si hay algún tipo de modificación, porque creo que la habrá, ya que hay gente que está como yo o está peor, ¿vale? Obviamente, en el Olimpia hemos visto muchos físicos que, ya te digo yo, que no entran en talla peso ni de coña, pero ni de coña, seguramente. Pero el ganador, es que claro, la NPC tírala por ahí, el ganador precisamente, Brian Terry, sí es de ese modelo, ¿no? ¿No crees tú? El nuevo que están buscando. Claro, el look que están buscando, pero este año ya lo han venido recantando, ¿vale? O sea, si te das cuenta, y bueno, si lo vamos viendo, a lo largo de las fotos de este año, que han ido diciendo un poquito los escándalos que querían buscar en Men's, han ido ya acortando lo que es la categoría en cuanto a lo que buscaban. Es decir, han ido buscando físicos más estéticos, con brazos más pequeños, hombros redondos, pero no exagerados, ¿vale? Con detalle. Espaldas detalladas, pero no con una masa muscular excesiva, ¿vale? Que ya, que pronuncen mucho lo que son los dorsales o las lumbares. Entonces, creo que es algo que, bueno, que a mí, creo que me beneficia. El físico se asemeja más a un físico como el de Ryan Terry, que a un físico como se puede ver en la liga, o sea, bueno, en Estados Unidos, que son físicos más grandes, más toscos, más redondos, ¿vale? Ya que, por ejemplo, mis extremidades... Como un Jeremy Buendía, por ejemplo, que ha salido este año que vamos, era tres veces el Jeremy Buendía de cuando ganó el Olimpia. Sí, pero bueno, creo que, por lo que me han dicho otros compañeros, que engaña mucho lo que vemos en redes sociales. En persona, no es un físico tan, tan sumamente grande, ¿vale? Creo que engaña un poco, pero bueno, sí que es verdad que Jeremy, en este caso, ha salido bastante desproporcionado en cuanto a lo que es las extremidades, que casi se le comía el hombro, y también el pecho, ¿no? Entonces creo que es algo que, bueno, aunque para mí es el referente en esta categoría, y al que le debemos todos los compañeros a él, pues parte de lo que ha hecho él, que ha dado tanta visualización a nuestra categoría, ha hecho que se haga tan viral, pues creo que es algo que este año no ha estado donde tendría que estar, y ha sido una pena, la verdad, porque yo lo he estado siguiendo mucho, e incluso dudé un poco de la palabra que dio, que dijo que iba a llegar en su mejor punto, pero semanas anteriores me vi tan bien que dije, joder, o sea, me tengo que callar la boca, o sea, lo ha hecho de puta madre, pero sí que es verdad que en cuanto a la apuesta a punto, no sé qué habrá hecho, pero ha salido exactamente igual que el último año, que para mí, pues, fue un chasco, la verdad, es verlo así. Aún así creo que la, y me sabe mal decirlo, ¿vale? Porque obviamente no puedo poner en duda la palabra de los jueces, pero creo que un top 8 que ha hecho no se lo merece. O sea, según tú, le han puntuado demasiado bien, ¿no? En esta Olimpia, a Jeremy. Demasiado bien. Sí. El nombre, el nombre. Puede ser muchas cosas, pero creo que sí, o sea, básicamente, no por nada, no por acusarle con el dedo, señalarlo a él ni nada, o sea, creo que ha habido compañeros que han ido con una condición bastante superior, y que creo que podrían haber estado por encima, pero bueno, al final los jueces son los que mandan, ellos son los que deciden por qué está ahí, y ellos son los que lo saben. ¿Cuál es, Marcos, tu menfisic preferido? Pues, a ver, me gustan varios físicos, pero, por ejemplo, Brandon Henderson, a mí me gusta mucho más que Ryan Terry, por ejemplo. Estoy contigo. A mí es el menfisic ideal. Vale, por ejemplo, Evans, totalmente lo contrario a lo que sería un menfisic, ¿vale? Básicamente porque está desproporcionado lo que hemos hablado en cuanto a brazos y torso, ¿vale? O espalda. Creo que al final el menfis tiene que ser un físico que acompañe, pero a todo. Es como una bikini, ¿no? Una bikini tiene que ser una chica sensual, tiene que tener rasgos femeninos, bonitos, ¿vale? Pues, un menfis al final no deja de ser, pues, un chico modelo playero, ¿vale? Donde el físico tiene que tener una armonía. Se busca, pues, la asimetría a nivel abdominales, a nivel hombros, brazos. Obviamente, el tren inferior no se valora, pero sí que es verdad que un bañador que quede ajustado, que quede apretado, como se viene viendo últimamente, que los bañadores ya no son como antes tan holgados, pues, también da ese punto extra. Y, obviamente, aunque no se califique como tal, sí que es verdad que, obviamente, un look, pues, hablemos de una cara que acompaña al cuerpo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pues, también suma, ¿no? Al final es todo un compendio de todo. ¿De que los bañadores deben estar pegados y se debe ver un cierto desarrollo de piernas? ¿Hay algo de eso? Sí, eso, Tyler Mayon, en uno de los discursos que dio, nombraba que el bañador tiene que ser, si no recuerdo mal, entre 16 y 17 pulgadas, o sea, tiene que ser, pues, dos dedos, tres dedos por encima de lo que es el basto externo, por encima, ¿vale? Para que se vea o se insinúe, ¿vale? Que la pierna está trabajada y que el bañador se llena, ¿no? Obviamente, bueno, a mí no voy a decir lo que opino de eso, porque al final, pues, bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo las fotos que tengo, por ejemplo, se ve que a mí los bañadores yo siempre los llevo bien apretados, pero básicamente porque la pierna la trabajo y me encanta trabajar la pierna. Además, tengo vídeos que se ven en el trabajo fuerte, la pierna, lo subo igualmente. Y, bueno, pero al final, pues, son detalles que van sacando un poco, pues, para dar más valor a la categoría y para ir eliminando gente también. Pero creo que lo que más va a eliminar gente va a ser lo de talla peso, porque, como digo, creo que hay gente que a lo mejor, pues, su altura le va a beneficiar, pero hay gente que, por ejemplo, pues, tenga una altura similar a la mía, que creo que es un estándar más promedio, creo que hay mucha gente que se va a ir fuera. Bueno, eso ya lo veremos, ya lo veremos para la próxima temporada, cómo está la situación. Tú, entonces, ahora, este año 2024, que se nos viene encima, todavía no tienes programado, ¿no? ¿Qué show podrías ir? ¿No tienes en mente nada? Pues, la verdad que me gustaría mucho, si tuviese que competir este año que viene, que me gustaría, sería para la parte de la segunda temporada, ya que, obviamente, cuando tú te preparas, buscas que a lo largo de X meses haya unas ciertas competiciones para que no haya mucha separación entre semanas, ¿no? ¿Qué pasa? Que irte a Estados Unidos a competir, económicamente, es muy caro, ¿vale? A mí, personalmente, se me va de manos, ¿vale? Y que tampoco puede irme un mes o dos a competir fuera, por trabajo y por demás, no podría. Entonces, a nivel europeo, hay campeonatos que están próximos y otros están muy alejados, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de la preparación de un culturista, siempre es más fácil que las competiciones estén lo más pegadas posibles porque así el punto lo puedes mantener perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el problema viene cuando, por ejemplo, tienes una competición ahora y dentro de seis semanas o siete viene la siguiente. ¿Qué pasa? Que ahí, obviamente, tienes el objetivo, pero cuando estás en pre-competición, los días se pasan eternos, ¿vale? Entonces, mantener el punto tanto tiempo, el cuerpo está sufriendo, obviamente, puedes mantenerlo con comida alta, pero, obviamente, el cuerpo no descansa, no descansa igualmente. Entonces, creo que en la segunda parte de la temporada hay más competiciones que también salen bien de precio por los países que son y creo que os podría probar porque me gustaría, ¿no? Es algo que me gustaría, la verdad, probar con campeonatos como el de este fin de semana, a Rumanía, hace poco fue en Budapest, en Polonia, campeonatos que usan bien económicamente por los vuelos y demás y que también, pues, están más próximos y creo que podría hacer más competiciones. El Praga, ¿no? El ex Praga, creo que también se viene dentro de poco. Sí, en breve sí. Está muy bien. O sea, que descartarías, así de buenas, descartarías el Europa Pro y el Big Man? Sí, porque, a ver, Big Man, Big Man, mira, es uno de los problemas que este año se lo comenté a Emilio y también lo hemos comentado a otros compañeros, que este año Emens, aquí en España, ha desaparecido por completo. En ningún campeonato, quizá en el europeo, que obviamente el europeo tiene que estar en todas las categorías, no ha habido Emens, o sea, no les han interesado los promotores o no han querido tenerlo. Como por eso hablaba que antes Emens ha estado muy en auge, pero sí que es verdad que Classic yo creo que está ahora por encima, ¿no? Por ejemplo, en campeonatos como el último que hubo el Eugenics Pro o, por ejemplo, Big Man o no sé cuál otro fue. No, Big Man no, otro campeonato que fui a ver. Sí que ha habido Classic, pero, por ejemplo, Emens no. Bueno, vale, entonces al final los promotores son también un poco los que mandan porque son los que ponen el dinero en el evento y deciden qué categorías quieren que vayan, ¿no? Entonces creo que el europeo ya ha competido dos veces y creo que no, no competiría en el europeo y me decantaría por otros campeonatos. ¿Cómo ves el tema de pisar el Olimpia? Me imagino que será tu sueño, ¿no? Es un sueño, muy sueño. Bueno, a ver, en esta vida no hay nada de imposible, como se dice. Obviamente me encantaría. También creo que gana el Olimpia con el nivel que hay de competidores ahora mismo se tienen que alinear los astros, como dije anteriormente. Tiene que ser algo que sea tu día, que salgas perfecto, que ese día line-up que haya, es decir, la línea que se busque en competición sea la tuya, que encajes perfectamente por lo que piden los jueces y que obviamente estés en tu prime, que estés en tu mejor punto para poder ganar un evento. Creo que es algo muy complicado y que también depende un poco del día, del evento, de la gente que acuda y cómo salgas ese día, ¿no? Creo que es algo complicado, pero que obviamente no es imposible y a mí me encantaría obviamente con los ojos cerrados el día, a ver si pudiera conseguirlo. Hombre, desde luego seguro que lo tienes en mente y lo tienes como meta, ¿verdad? Hombre, creo que el pisar el Olimpia es la meta de cualquier culturista profesional, creo que es el final de una etapa, que pisarlo, obviamente todo el mundo quiere llegar a ello, pero obviamente hay que tener los pies en la tierra y hay que saber que es algo muy complicado y que hay que trabajar para ello y que primero viene el uno y luego el dos. Y obviamente yo estoy centrado en... obviamente, mira, este año he estado en... quitando el europeo que no estuve... no sé qué pasó, no estuve tan bien o no se... me miró como se me tenía que mirar. En las otras dos competiciones he estado en dos segundos call-outs, que al final incluso en uno de ellos me pusieron en el primero, entonces me compararon con los primeros, entonces eso es algo que lo que quiero ahora ya es salir en el primer call-out, que no tenga que salir en el segundo y estar con los mejores, que me comparen con los mejores y creo que eso es lo que es ahora mi foco de atención cuando vaya a competir. Ir de menos a más y creo que eso ahora mismo es donde todo está centrado. En salir en el primer call-out, que me pongan en el centro y estar luchando en las primeras competiciones, en las primeras posiciones. Hombre, yo la verdad es que te veo un fisicazo. Yo, sinceramente, yo, fíjate, soy hasta más optimista que tú. Yo te veo un fisicazo, o sea que yo creo que se puede conseguir la meta de pisar el Olimpia, pero en fin, de eso ya hablaremos. Te patrocina, no sé si he visto el CITEM Nutricion, ¿no? ¿Tienes tú de patrocinador? Sí, el Sci-Tech. Firmé este año con ellos, firmé un contrato a nivel profesional. La verdad que estoy súper contento con ellos y, bueno, tengo algún patrocinador más por ahí, el de carne también, que es el Gourmet del Potro, que está en Cuadro de Puebla, en Valencia. Lo he visto. Y luego colaboro también con alguna clínica, también de sueloterapia, alguna marca de ropa también, por ahí, que, bueno, tengo algo por ahí que a veces sale para adelante. Y sí, pero los patrocinadores que tengo más fuertes a día de hoy, pues el Sci-Tech, de suplementación y la camisería Gourmet del Potro. ¿Y el Sci-Tech, Marcos, el patrocinio que tienes con ellos, que te dan suplementación todos los meses y tal? Sí. Me dan suplementación. Empecé con la suplementación, obviamente, y luego, a posteriori, pues ya firmé un contrato a nivel económico para ayudarme mensualmente. Y, bueno, la verdad que contento con ellos. Y, obviamente, no se puede empezar pidiendo mucho porque, bueno, empiezas con una marca hay que demostrar. Yo siempre digo que mucha gente pide demasiado y que hacen poco. Y, obviamente, tú tienes que demostrar a esas marcas porque, como tú, hay 5.000 y, hoy en día, pocas marcas apuestan por atletas profesionales y el Sci-Tech. Sí que es verdad que está apostando por ellos y, obviamente, al final, aparte de ser atletas, somos imagen para muchos, muchos seguidores y, obviamente, hay que trabajar esa imagen en redes sociales que creo que es algo a día de hoy muy importante y que la gente que nos sigue pues tiene que tener como referentes y tiene que ver por qué gastamos esa marca. La verdad es que es una proteína de bastante calidad. Yo, cuando la he probado, es de bastante calidad. Cuando estas marcas te hacen un contrato económico como a ti y te dan proteína y tal, ¿qué es lo que suelen exigir? A ver, a mí, sinceramente, exigirme como tal no me exigen mucho, la verdad, porque me exigen que suba mi día a día, que suba historias, que lo hago a día a día, un poco, pues, lo que yo consumo de ellos, que alguna vez hable de algún producto, que suba algún reel, que suba algunas fotografías, que producione la marca y ya está. Tampoco me piden algo como otras marcas que con las de Estado que te pedían bastante y luego, pues, tampoco era muy recíproco a lo que te pedían, ¿sabes? Es lo que daban. Pero la verdad que Citec, estoy, como he dicho, muy contento con ellos. Lo que me exigen es algo normal, subir mi día a día, como he dicho, subir algún post, no diariamente, pero sí que, semanalmente, pues, subo algo, obviamente, pues, de vez en cuando hago algo un poquito más elaborado, con algún cámara que me graban y demás, hacemos algún reel interesante, o explicando algún ejercicio o alguna cosa y la verdad que, bueno, pues, son cosas que creo que cualquier marca te pueden pedir y la verdad que es poco, la verdad, y es algo que me sale natural también porque estoy contento con ellos. Creo que al final es lo más importante, estar contento con la marca que te patrocina y que al final salga de ti el hacer las cosas así de bien. Luego, aparte, Marcos, vemos que eres entrenador personal y que tienes una buena línea de clientes, ¿no? Sí, todos los estudios que realicé desde que era bien pequeñito han sido ligados a la educación física, a la nutrición también, de dietética humana y me he ido formando en entrenamiento personal sobre todo, a nivel, bueno, sobre todo lo que trabajo son con clientes de a pie es lo que más trabajo y también tengo atletas que compiten y otras disciplinas también, desde yo voy a tener jugadores de fútbol, algunos de primera división, de segunda, también, pero bueno, mi gran foco es el cliente de a pie, el cliente que empieza de cero o el cliente que tiene ya un nivel un poquito más avanzado y que pueda ayudar a los consejos y sus objetivos. Tanto presencial como online, ¿no? Me imagino. Sí, lo que más hago es online, pero sí que es verdad que presencial hago algunas clases con algunos clientes o clientas que también me gusta porque al final el trabajo online intento que sea cercano pero al final no deja de ser un trato un poco más frío porque al final son personas o clientes que obviamente pues a lo mejor no puedo llegar a ver a todos pero sí que es verdad que los que puedo llegar a ver o la gente que trabajo presencialmente pues es un trato que a mí me gusta mucho porque me pueden contar lo que ellos viven con la preparación en que yo les pauto y puedo ver pues su progreso que creo que también al final es algo bonito, ¿no? Ver un poco cómo va evolucionando tu cliente, ¿vale? Eso al final es como cuando siembras una semilla y vas viendo cómo crece el árbol pues obviamente te sientes orgulloso también del trabajo que estás haciendo con ellos que tenga un fruto. Hombre, la verdad es que eso está muy bien porque económicamente pues a ti te da beneficios pero cuando se acerca una competición sobre todo en las últimas semanas tiene que ser complicado, ¿no? Intentar llevar todas las cosas, ¿no? O lo llevas bien. Sí, pero al final como siempre digo mis clientes incluso me dicen no, descansa, hacemos las clases otro día o contéstame cuando puedas, no, al final esto no deja de ser mi trabajo, si trabajara en una fábrica tendría que ir a trabajar igualmente, no le podría decir a mi jefe no, es que voy a competir. Al final son excusas y creo que obviamente cuesta pero es que al final quien me hace que pueda ir a esa competición son mis clientes que al final son las personas que me pagan y me hacen que yo pueda conseguir ir a mi sueño que es el competir, ¿no? Entonces creo que obviamente aunque esté más cansado o esté menos hay que dar el callo y al final como siempre digo trabajar o estudiar tiene que ser lo primero y al final la competición es algo que me reporta pero no tanto como lo que me reporta a mi trabajo obviamente es lo que me da de vivir. La verdad es que me encanta me encanta me encanta lo que estás diciendo. ¿Dónde te situamos Marco? ¿Dónde vives? En Valencia. En Valencia, ¿no? Digamos que la California Española ¿no? Donde más culturistas por metro cuadrado hay. Ahí estamos todos. La verdad que estamos todos. Sí, la verdad que hay muy buen ambiente de culturismo aquí en Valencia. En Alicante también pero aquí en Valencia la gente nos tiene como la cuna del culturismo y la verdad que hay muy buen ambiente más entreno en uno de los gimnasios o diría que el gimnasio más conocido que en Valencia de culturismo y que estamos casi todos los atletas profesionales o gente que le gusta entrenar de verdad estamos ahí entrenando y la verdad que hay muy buen ambiente entre todos y creo que es idóneo. ¿Cuál es, Marco? ¿Qué gimnasio es para hacer una visita un día? Titan Fitness Titan Fitness Valencia pues justamente Kim es un compañero que entrena conmigo en este gimnasio en Titan Fitness es un compañero que bueno pues algunas veces incluso comemos o cenamos juntos con otros compañeros la verdad que tengo bastante cercanía con él y obviamente lo hemos comentado y Kim pues se ha visto muy limitado en la categoría mens es algo que bueno que se veía siempre muy limitado en cuanto al tema de comida tema de dar ese punto de competición que en Mensa a lo mejor se estaba pidiendo esa simetría y obviamente creo que ahora está mucho más contento lo veo entrenar lo veo más feliz lo veo pues disfrutar de lo que es el culturismo de verdad pues creo que que es lo que de verdad al final tenemos que hacer al final cuando te limitas tanto en algo creo que al final lo haces un poco forzado y creo que al final pues esto no deja de ser pues un hobby deja para algunos y si es un trabajo pues tiene que ser un trabajo donde vayas cómodo donde no tengas que estar sufriendo y al final pues creo que él está pues un poco sufriendo por dentro por el tema de verse a lo mejor que no encajaba en esa categoría como a lo mejor encajaba antes por lo que han ido cambiando por los parámetros poco a poco y la verdad que pues las últimas veces que lo he visto pues y me ha ido comentando creo que que está mejor que nunca y me alegro mucho por él porque se lo merece porque tiene un físico muy bueno y creo que en Classic Físic lo puedo hacer muy bien y ojalá en Classic exacto que he comentado 212 se va a pasar a Classic ¿no? sí entonces creo que lo puedo hacer muy bien y deseo lo mejor porque se lo merece y la opinión que tienes sobre el pase de Maderman de Classic a estos y 212 ¿cuál es? personalmente pues más de lo mismo a ver con Chema no tengo tanta relación porque él es de Madrid pero las veces que nos hemos cruzado pues la verdad que buen rollo pero ya te digo o sea creo que más de lo mismo que Kim creo que su físico estaba muy limitado en la categoría Classic que lo ha hecho muy bien la verdad porque el trabajo es espectacular Chema tiene un fisicazo pero creo que ahora pues lo que he ido viendo por redes sociales o algún vídeo que he visto en Youtube y demás creo que está disfrutando en nada que ha comido pues se le ve se le ve otro rollo está en su apogeo como digo yo y creo que su físico encaja más a lo mejor en esa categoría por el trabajo que lleva ya hecho y que pues lo mismo que aquí le deseo lo mejor porque se lo merecen son físicos ganadores y creo que lo va a hacer muy bien ya lo ha hecho muy bien en Classic pero creo que en los 12 pues va a dar que hablar ¿Has visto este pasado Olimpia? Sí, sí, claro hasta las 4 de la mañana estuve viendo un más sin dormir Te pillaste el streaming como yo ¿Qué te ha parecido la polémica? en el tema Open con el tema Derek Lanford y Javi Chopin ¿Qué opinión tienes? ¿Has visto polémica? ¿No? A ver antes de hablar de la polémica justamente antes de estar hablando contigo Tyler Mannion ha hecho un discurso de el por qué cada detalle haya hecho que Derek esté por delante de Javi lo digo por si no lo has visto que lo acaba de colgar hace un momento y he estado viéndolo un poco por encima y bueno pues explicaba un poco el por qué ¿no? Un poco se hablaba todo el rato del tema de la simetría hablaba un poco el por qué Derek había estado por delante de Javi pero bueno al final a gustos colores creo que lo que está pidiendo ahora la categoría es más acorde a lo que ha mostrado Derek pero creo que a mí yo es que me quedaba con Javi la verdad o sea a mí Javi me gusta mucho me gusta mucho sobre todo la piel que muestra el grado de dureza de condición sí que es verdad que a lo mejor por detrás pues a lo mejor Derek se lo llevaba pero es que al final de todas las poses espaldas son dos ¿vale? la parte de adelante se muestra bastante más veces ¿no? entonces pues bueno a gustos colores y pues bueno como he dicho otras veces se lo podía llevar cualquiera de los dos porque ambos son caballos de carrera y esta vez pues los jueces decantaron por esa condición por lo que mostraba Derek como ha dicho Tyler estaba hablando todo el rato del tema de lo que era la simetría tanto de piernas y lo que había evolucionado del año anterior a este y se han decantado por él y bueno pues creo que ha tenido que ganar él esta vez el tema de Menx tu categoría estamos de acuerdo que hubiéramos preferido a Herringson en vez de en vez de al campeón en vez de a Brian Terry o no ¿cómo lo ves? a ver a mí Ryan me gusta mucho pero sí que es verdad que la mejora que a lo mejor ha tenido a lo largo del año pasado a este pues tampoco la veo muy grande sí que es verdad que cuando ganó Ryan yo decía que bueno se lo merecía un poco por todo el tiempo que ha estado insistiendo insistiendo pero también por ejemplo lleva insistiendo mucho tiempo Diogo Montenegro y por ejemplo ha quedado creo que ha quedado quinto o cuarto quinto si lo piensas así en frío se lo merecería eso se lo merecerían también otros compañeros que también llevan insistiendo durante mucho tiempo sí que es verdad que la condición de Ryan es brutal tanto por delante como por detrás pero es que si lo comparas con Brandon pues no sabría decirte ¿sabes? a mí por ejemplo de espaldas me gusta más Brandon la verdad sabes de decirlo y la polémica además que te pilla a ti cerca esta polémica que ha habido en España con Calderón esa tercera posición y esa victoria en 2-12 de The Prodigy de Pearson ¿cómo la has visto? a ver obviamente soy español y apoyo el culturismo español a muerte justamente a Calderón también lo conozco en persona es un gran atleta y sé que Calderón es competitivo hasta la muerte y obviamente pues tanto él como todos queríamos que ganase pero hay que ser realista porque a lo mejor otros compañeros que han estado ahí delante como Keone o Clarida pues a lo mejor han sido superiores a lo que estaban buscando los jueces yo confío que Calderón si no ha sido este año va a ser otro año sí que va a ser campeón y obviamente se lo merece pero más que nadie se lo merece más que nadie para empezar porque está siendo nuestro estandarte a nivel español o sea va a pasar a la historia aquí en España y segundo porque bueno pues yo creo que al final quien está ahí al final lo consigue y para mí personalmente Keone pues me gusta pero no me acaba lo tengo que decir a mí por ejemplo el punto de condición no era por ejemplo el que llevaba Ángel o el que llevaba Clarida por ejemplo sabes yo para mí para mí podría haber estado primero que la vida segundo Calderón y tercero por ejemplo Keone estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo cien por cien en lo que acabas de decir Marco ha sido un placer hablar contigo la verdad es que la charla ha sido cojonuda he visto que estuviste por aquí por Granada en la Meca estuviste entrenando sí estuve entrenando este año pasado que fui a a esquiar allá hacia la Nevada y aproveché para pasar a ver a un compañero por ahí por la Meca y le paso a entrenar que la verdad que me encantó y ojalá pueda repetir pronto porque la verdad que es una pasada de gimnasio es diría que con un museo de las máquinas y como está ambientado decorado es una santa pasada a quien no lo conozca se lo recomiendo completamente porque vamos es uno yo diría que uno de los mejores gimnasios de España para entrenar y la verdad que ojalá pueda ir pronto pues la próxima vez que vengas como vamos a mantener el contacto ya nos veremos Marco ha sido un placer para la temporada 2024 muy amable por estar aquí Marco un abrazo amigo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video